Hola y bienvenidos a mi canal Cocinando con Carolina. Hoy vamos a preparar una de mis recetas, es sanduichón de atún. Y te quiero invitar a que te quedes aquí conmigo para juntos prepararlo. Acompáñame. Voy a usar una barra de pan blanco, jamón, el necesario y la marca que tú prefieras. Queso americano, el necesario. Tres latas de atún de 142 gramos, puede ser en agua o en aceite. Una barra de queso filadelfia de 226 gramos, dos latas de media crema, seis cucharadas de mayonesa, una lata de pimiento morrón, dos chiles chipotle, una lata de chiles jalapeños, pero solamente vamos a usar el jugo, pimienta y sal al gusto. Voy a usar la licuadora, voy a agregar la media crema. Voy a agregar la otra. Agregamos el queso filadelfia, mayonesa, pimiento, chipotle, el jugo de los jalapeños y sazonamos con sal y pimienta al gusto. Tapamos y lo llevamos a licuar perfectamente. Por no poner todos los ingredientes a la vista, se me estaba olvidando el principal, que es el atún. Aquí están las tres latas, lo vamos a agregar y ahora sí, a licuar. Listo y reservamos. Les vamos a quitar las orillitas al pan. Así lo vamos a hacer con todo. Ya está listo. Las tiritas del pan lo pueden meter al horno por unos minutos, luego lo trituran y les pueden servir para empanizar. Vamos con la preparación, voy a agregar sobre el pan de la mezcla que tenemos preparada. Vamos a expandir. Ponemos jamón. Aquí lo voy a partir así nada más por la mitad. Agregamos queso. Va de nuevo la capa de pan. Y el procedimiento va a ser el mismo. Mezcla. Jamón y queso. Así hasta que se nos termine todo. Si se nos va a las orillas, no importa. 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 Ya esta es la última capa, vamos a hacer una pequeña decoración. Vamos a tratar de tapar las orillas igual con la mezcla para que no se mire feo el pan. Vamos a hacer igual, vamos a tapar el pan por este lado. Bueno, como pueden ver ya terminamos, miren, así es como nos quedó ya por todos lados. Y para que no se mire así tan simple, que se le mire un poquito como de vista, aquí tengo pimiento rojo, nada más lo corté y está cocido. Vamos a ponerlo así. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Ahora, como botones voy a usar zanahoria, está de los chiles de raja y aquí están los chiles. Le vamos a poner como si son hojitas. No es necesario este paso, es simplemente para que se le vea un poquito de color. Esto lo vamos a llevar al refri aproximadamente por una hora. Es más rico helado y aparte nos va a ayudar para partirlo más fácil. Miren esta belleza, ¿a poco no quedó bien bonito? Aparte de bonito, les va a gustar mucho. Voy a quitar este chile y este también, porque lo quiero partir. Así en triángulo, como una rebanada de pastel. Voy a poner este para allá, para que puedan apreciar bien. Miren. Así es como nos queda. Lo voy a pasar a un plato más pequeño. Ahí lo tienen. Prepárenlo para estas fechas que se van al río, que se van a la playa. Es una receta muy rica, fácil y económica. Espero que les haya gustado la preparación. Ya miraron, es bien sencilla y lo mejor de todo, deli, deli. Gracias por mirar este video. Si te gustó la receta, por favor regálame un like. Suscríbete a este canal si todavía no lo haces. Y no se te olvide activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que yo tire un video, seas el primer en verlo. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.